Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando programa Brave, el navegador más rápido y seguro de internet, patrocina este programa Descargatelo en brave.com Ocio.news Cine, ocio y televisión Ponte al día, te enterarás De la última en la actualidad Ponte al día hoy Muy buenas noches y bienvenidos al Ponte al día Número 300 Hoy es jueves 1 de octubre de 2020 Y en el programa de hoy vamos a hablar de muchas cosas Muchas cosas, pero muchas Entre otras cosas de las que vamos a hablar Pues hablaremos de Fleabag También hablaremos de la nueva serie original sobre ovnis y extraterrestres en España Hablaremos de la serie documental original Marvel 616 Tendremos la información del tráfico Tendremos la información sobre el coronavirus Hablaremos también de Totum Sports De Fear the Walking Dead De cruceros y de muchas otras cosas Todo esto acompañado de la selección musical de Elena Nicolau Desde Londres Yo soy Lorenzo Sastre y os traemos este programa de radio 4.0 ¿Qué por qué 4.0? Pues es muy sencillo Porque es un programa donde nos podéis escuchar en directo a través de la radio En La Voz Silenciosa Radio y en Ocio News Radio También nos podéis ver en directo en YouTube You Know Twitch, Periscope, Facebook y The Life ¿Qué no lo podéis hacer en directo? Bueno, no pasa nada Lo podéis hacer, podéis disfrutar el programa repetido en YouTube O escucharnos en formato podcast En Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Aegea Radio Google Podcast, Cashbox, Drizzer, Podcast Addict, Podchaser y GeoSaf Podéis visitar nuestra página web en pontealdía.es Y colaborar con este programa haciendo dos miembros Yo soy news de Google en YouTube y Twitch O dando likes y supertouch en las respectivas plataformas Y para empezar, y para empezar estaba diciendo Nos vamos a la tele Y es que Fleabag es una soltera, divertida, sarcástica Con más defectos que virtudes Y con una vida sexual intensa Su negocio, una cafetería que está a punto de quebrar Esta joven, interpretada por Phoebe Walter Bright Se enfrenta a sus propios demonios A la muerte de su mejor amiga Y a una familia con la que no se siente integrada Su padre está a punto de casarse con su madrina A la que odia Y su hermana, todo lo opuesto a ella Es exitosa en los negocios Pero está atada a una relación sentimental Que le hace muy infeliz Para colmo comienza Para colmo comenzará una complicada Y muy carnal relación con un sacerdote Todo esto y mucho más es Fleabag La comedia con ADN 100% Cosmo Que se estrena en emisión lineal en España Este domingo 4 de octubre a las 10 de la noche Con un doble capítulo Son tan pequeñas Son tan pequeñas Son tan pequeñas Tan Pequeñas Son jodidamente diminutas Sí, supongo que Es que casi ni están ¿Dónde cojones están? Pues ahí The new series of Fleabag Is still very much focused on her As a central character But it is exploring the next stage Of her life, obviously But also I always saw the last series As sort of the chapter of her life Where she was really in the eye Of the storm of her grief And she was really battling To deal with the front That she uses against the world To combat her own self-hatred So this one is her growing up slightly And having to accept And live with the grief And it's how her life has evolved And she's trying to have a better life She's eating lots of pine nuts And avocados And going on lots of runs And she's just about holding it together When someone new comes into her life And shakes it all up a bit And some family members Who she was surprised to see Back in her life again too I was approaching grief in this series Grief in particular Actually it was one of the main reasons I felt like we could come back Because grief And the ghost of that person Or the feeling that is left with you After they've gone Never Honour that somehow And that life does go on And Boo is haunting Fleabag Every And actually she's Gone to a stage of her life Where she still carries that around with her But it manifests in a certain way So Boo does occur But with a slightly different Energy And surprise But the grief is still very much there It just doesn't inform her Every single second of her day Really this series is dealing with The choices that you make In your life You make a choice that makes you feel secure Whether it's you get married Or you just work out a lot Or you throw yourself into your work And those are things that make you feel in control And it's what happens when you start pulling the threads Of those things that make you feel in control It's quite a natural thing That once you feel quite secure You actually want something to come and blow it all up again And so you sort of go looking for that Or if you meet somebody who's very secure Somebody like Fleabag maybe Would feel the impulse to see what happens If you pull the thread of those people It's kind of about that It's also about family And how deeply you can hurt each other And how quickly you can forgive each other And also just what happens When you have distance from the people that you love And how you inevitably find your way back to them And it's also in some ways about faith And love and courage But I stole that from the director Who said that He said he was going to say that And so I stole that And I went first So Fleabag and Claire haven't actually been in touch Since the last series And there's been that sort of sisterly gap In Fleabag's life And then they're thrown together again It throws up all other kinds of stressful circumstances for them both There is an element of drama in their reconciliation That was the relationship that I just couldn't wait to get back and start writing I love those two so much Knowing what an extraordinary actress Sian Clifford is She's one of those actresses You could just paint a thousand rainbows And she'll just go and do it all without hesitation And she really did We took Claire in a really interesting place And Sian is frustratingly stealing the show There is still a guinea pig in the series Hilary is very much still in existence And unbelievably It's the actual same guinea pig actress From the first series And that's two and a half years And usually they last I think Last They live They live for about that long So she really clung on She clung on for that second bite at the cucumber They're very sweet And they're very vulnerable I think that's why I was drawn to Hilary And just naturally comedic I mean she's got the timing of a queen But I adore her It's very difficult She's the hardest one to say goodbye to At the end of the wrap She was put under pressure By the camera And the presence of the audience To reveal herself And her true secrets At the end of the last one That's really exposing And so much of her to camera character Was this kind of acerbic Candid Nothing can touch me Strong character But underneath that Was all this vulnerability And self-hatred And when that all comes to the fore She can't hide that From the camera anymore She can't hide that From the audience anymore And so the evolution The natural evolution Is that she's much more vulnerable In front of the camera From the off The relationship with the camera Has slightly changed So she can't get away With just being like You know All the time Because you guys know What lies beneath So she's had to grow up For that reason Which makes the relationship Oddly deeper I think Between her and the camera And more uncomfortable for her So she's become more sensitive And she has grown up a bit But not in like a Boring way Maybe a bit In a boring way At the beginning But then it gets exciting And We revisit quite a lot Of the relationships From the last series Particularly with the family They all left broken At the end of the last one They all left Afraid Fleabag In some way or another And it hurt her And so there has been A gap And she also knows That she's hurt them As well But there's that kind of Uncomfortable glassiness Between them all But in a way That is very British And also quite familial Sometimes something happens In a family And you just all need To come back together No matter what's happened In the past And that's what happens At the beginning of this series On one level It's because it's family And that's what you do But on another level That really betrays The fact that Fleabag wants to be Near them really But they're all still there Dad's still Godmother's still around And Claire's still around And Martin's still around And a couple of conquests From A little Squeaky return Everyone's incredibly professional Which means there is room For play And this series actually There was more spontaneity On set Like I was rewriting More Because the characters The ones that have come back We already know the nuance So the actors are bringing So And there's an amazing scene With Bill Patterson Who plays my dad It was a good scene But then Bill Just had all these brilliant ideas And it was really fizzing And there's so much history Between us And then it sort of Became this brilliant scene And I felt that That happened a lot more This season But they're incredible I mean Olivia Colman can be Monstrous In the space of A millisecond And yeah Bill Patterson Just broke my heart All the way through this Barring with Sian Is just Endless, endless fun I mean I could just Act alongside her All day Fleabag began Because I was challenged To write a ten minute Piece of stand up Took on the challenge And the first ten minutes Ten minutes of what Then became a one hour Long play The festival And it was really Just written So that I could play a part That was not a princess part As an actress I just felt There weren't that many Fizzing parts out there That were kind of dark And edgy And then went to Edinburgh I had this amazing response There And then brought her Back to London And people just really Responded to the fact That I think she was A really complicated And darkly funny And sexually unapologetic And then with this Really twisted backstory And then obviously The rule that I had Is that every Like it had to be funnier Than it was sad For the first Kind of like 80% of it And then I just wanted To have a sucker punch At the end And so that was the deal That we made as a team Making the play And it worked And it paid off And we went to Edinburgh This small little Gorilla outfit And then suddenly It came back to London And it grew and grew and grew And then the BBC Commissioned a pilot And then I spent about a year Wrestling out of a one woman show Into this multi-character TV show And then Amazon came on board And then the rest Is sort of history really And then it was just about Expanding that story Avoiding being pigeonholed As a writer Is I think something That a lot of writers Talk about But the lucky thing With Fleabag Is that I was trying To straddle the two genres At once anyway So I wanted it to Present as a comedy And then twist Into a drama So I actually Often described it As a drama Disguised as a comedy And so I think That then Helped So then when Sid Gentle Sally Woodward Gentle Came to me for Killing Eve She had a drama And she wanted it To have comedy Elements to it She'd seen both In Fleabag But I think As long as you're Just constantly Writing something truthful And then just Try not to define Yourself as a writer And that you're Always just following The truth of the characters And the truth of the story It will always be funny And it will always Be dramatic At the same time And if anything Is only one Or only the other Then you should Be pigeonholed Is it a joy? It is a joy It is a joy Being both the lead In the show And writing it It's just exhausting It's the only thing But it's really good It's good to be able To control the material That much And also to be able To take responsibility For it So if you've tried Something and it Doesn't quite work Then you're the fall guy You've got to actually Get out there And perform it Which in most circumstances Means you up your game Even more I think And on set It's great Because you can communicate With all the other actors About the writing as well And in the middle of scenes As well So it's actually A brilliant way to go But also The problem with Fleabag Is that I'm in every Every scene So it's as exhausting For the audience As I think it is For me At times Comedy and pathos Strikes a chord Because they're so Closely related When we're laughing We make ourselves Very vulnerable When I was doing the play I felt it really profoundly Because there are people Sat opposite you And you're making them laugh And they're going And they've got their mouths open They've forgotten where they are For a second And their chests are open There's something really Disarming about that And I think Yeah, people open themselves up To then be Punched in the heart When we're at our saddest We find relief From laughing And when we're laughing so much Sometimes we can laugh so much That we can feel emotional The extremities of They're hand in hand I think if anyone Is making that many jokes Like Fleabag At that kind of a rate Some kind of pain Underneath it all And I think we could all Relate to that To a certain degree Look at the story Of my computer I don't want to say To anyone But Gentai Asiaticas Adolescentes Milf Big Lesbianas Gay Facial Fetiche Bukake Dragar Duro Boyer And in public Do you want to have sex? No The new series of Fleabag Is much focused on Fleabag The last series Is where she was really In the eye of the storm Of her grief And she was really Battling To deal with the front That she uses Against the world To combat Her own self-hatred I'm sorry You should go She'd split up With almost all Of her family She wasn't on Talking terms With her sister Or her father Or her stepmother They all left Broken at the end Of the last one And they all left Having kind of Betrayed Fleabag In some way or another And it hurt her And so there has been A gap How do you believe me? How can I believe you? So there was a great Deal to row back from Sometimes something Happens in a family And you just All need to come back Together No matter what's Happened in the past And that's what Happens at the beginning Of this series Here's to love To love Fleabag and Claire Haven't actually Been in touch Since the last series And then they're Thrown together again Haven't seen her since Except for Nice jumpsuit Thank you You look well Where have you been? Boots It's lovely there This time of year That was the relationship That I just couldn't wait To get back And start writing I love those two so much You're being so quiet Why aren't you saying anything? She's one of those actresses You could just paint A thousand rainbows And she'll just go And do it all Without hesitation Sian is frustratingly Stealing the show The sauce is disgusting Is everything okay? It was delicious Thank you Thank you Lovely Lovely This series is partly About her growing up Now that she's Come somewhat to terms With what she did To her best friend Having to accept And live with the grief And it's how Her life has evolved She's still alone She's still frightened She's still struggling And she's still trying To put in a brave face In case you're struggling This is not for work It's just for you She's trying to She's eating lots of pine nuts And avocados And going on lots of runs And she's just When someone comes into her life And shakes all up a bit So do your family Get together much? Fuck you then In some ways about And love and courage But I stole that From the director He said he was going To say that And that's why I've stolen that And I went first So Oh no We shouldn't arrive At the table together Working with Phoebe's brain There's always a joy There's some We take this character We've never taken it before It's that balance Of comedy and pathos I was trying to straddle The two genres at once So I wanted it to Present as a comedy And then twist Into a drama Maybe happiness isn't In what you believe But who you believe Fuck Excuse me Oh Do you think she needs anything? No When you laugh You're really really vulnerable And what she does With her writing Is she gets you Just when you're laughing And it comes out of nowhere People open themselves up To then be Punched in the heart The deeper she digs The more gold she finds And you know Things get just joyous There are joyous things That are lifted out of that If you ever need someone To talk to I'll be there I'm always there I was captivated By this character Who Things that we think But dare not admit to And I realised As I was watching it That I I am Fleabag There's a little bit Of Fleabag in everyone And that there's A little bit of everyone In Fleabag Darling I Everyone can relate to Fleabag Man, woman and child Hey 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 This is a love story Oh, Dios mio, como me gusta Ojalá me follase Él solo quiere hacer el amor ¿Todo bien? Sí, muy bien Es increíble Me está desaprovechando Una vez me follé a un tío Que soplaba en cada empujón Eres tan joven Eres tan joven Siempre me masturbo con eso No veo obsesión al sexo Es que no puedo dejar de pensar en ello ¿Qué estás haciendo? Nada Soy codiciosa Egoísta Mática Cínica Depravada Me has puesto cachondo Y tan siquiera puedo llamarme feminista ¿Será que tengo un pedazo de culo? No eres como las otras Sabes pensar Fleabag Estreno el domingo 4 de octubre En Cosmo Que os jodan Y ahora continuamos Hablando de D-Max Y que ha empezado a grabar un nuevo programa En este caso estamos hablando de investigar Indicios de vida extraterrestre Y descubrir toda la verdad sobre los fenómenos alienígenas en la Tierra Es una de las propuestas que tiene D-Max Y también preferida por los fans del canal Que se han convertido en la búsqueda de evidencia Sobre la existencia de seres alienígenas En nuestro planeta En uno de los contenidos de más éxito del canal Por eso Esa temporada D-Max Da un paso más allá Y traslada esta búsqueda A España A España Para localizar los fenómenos De origen ufológico Y extraterrestre Ocurridos en nuestro país El canal de D-Max Y Volcan Producciones Comienzarán a grabar En distintos puntos de España Una nueva serie original Cuyo objetivo Es hallar pruebas irrefrutables De la presencia De los ovnis Y de sus tripulantes A escasos kilómetros De nuestras casas El periodista y escritor Lorenzo Fernández Bueno Un gran experto En la materia ovni Y un rostro muy Conocido para los fans del género Encabeza esta nueva misión En D-Max Que refuerza así Su apuesta por el género Alienígena Y de misterio Con una nueva producción original Que llegará al canal De D-Max Próximamente Y ya está disponible En las primeras imágenes De la serie documental Original Marvel 616 Que estará en exclusiva En Disney Plus A partir del 20 de noviembre La serie consta De 8 episodios Que acerca a los espectadores El universo creativo De Marvel Stan siempre decía Que el universo Marvel Es el mundo Que ves por la ventana Y que la gente Puede encontrar personajes En los que verse reflejada Al dar vida A una obra de arte Es muy difícil No poner parte de ti En el trabajo Éramos Rebeldes artísticos Ni imagino el impacto Aprovechad para hablar ahora Porque voy a dejaros Estaría muy bien La gente La gente se creía Que las mujeres No leían cómics Eso nos inspiró A hacer más El cosplay Es la expresión visible De tu fandom Nadie había hecho Algo así Intrépidos narradores Yo maté a Spiderman ¿Cómo? El programa Marvel Spotlight Es una colección De obras de teatro Escritas Nunca pensé Que me podría ganar La vida dibujando Yo creo que Siempre quise ser Dibujante de cómics Pero siempre pensé Que iba a ser imposible El Spiderman japonés Es totalmente distinto Al Spiderman original Vivimos en la edad de oro De los juguetes Es una gran historia épica Waze La mejor aplicación De tráfico En tiempo real Recibe avisos En directo De otros conductores Para ir Por la ruta Más rápida Enterarte De cuándo Llegarás Y evitar sorpresas Sabiendo Qué vas a encontrarte Instálala gratis Y únete A millones de conductores Que trabajan Juntos Para evitar El tráfico Y hoy jueves 1 de octubre Cuando son las 21 horas Y 29 minutos Con 58 segundos Vamos a actualizar La información Del tráfico En las diferentes Carreteras Del país Empezamos con La comunidad valenciana Exactamente Con la provincia De Valencia Donde podemos ver Que el tráfico Es moderado En la zona de Valencia Además En tanto En los accesos En los diferentes accesos Como en las calles Principales En los ejes principales De la ciudad Podemos encontrar Tráfico fluido Sin incidencias Destacables En la provincia O en la ciudad De Valencia Y sus accesos principales Turno para Sevilla Donde a estas horas También sigue siendo El tráfico moderado En la zona De la capital Andaluza Con tráfico Fluido En sus principales Vías de acceso Y rondas De la ciudad Andaluza Nos vamos hasta Murcia En este caso Tenemos circulación Fluida En general Destacamos La ronda sur Dirección Avenida Del Parmar Con tráfico Ligero El resto de vías De acceso Y internas De la capital Se encuentran Con tráfico Fluido Turno para la isla De Mallorca Donde podemos ver También Que el tráfico Es fluido En general Pero Como siempre A estas horas Destacamos Las avingudas Dirección Mar Que se encuentran Con tráfico Ligero El resto De vías De la isla De Mallorca Se encuentran Con tráfico Fluido Nos vamos a hasta Guadalajara, donde también tenemos circulación fluida en todos los accesos de la ciudad de Guadalajara. Turno para Barcelona, en la ciudad contal. Podemos encontrar con circulación fluida en general, aunque encontramos en la B10, en Santa Coloma de Gramanet, hacia dirección Santadría del Besos, con un tráfico muy denso, debido a obras en la vía, que hace que se haga este recorrido en 14 minutos más de lo habitual. Normalmente este tramo se hace en un minuto, y ahora se tarda 16 minutos en hacerlo. Esto aplica que la ronda B10, dirección Tarragona, también lleve congestión, con 17 minutos más de lo habitual, debido a esas obras en la B10, que estábamos hablando anteriormente. También conlleva a la C32, dirección Barcelona en este caso, que la encontramos con el tramo de Silles Algarraf, con 10 minutos más de lo habitual de tráfico fluido en ese tramo, con lo que conlleva que todo el tramo de C32, dirección Barcelona centro, también se encuentre con esos 10 minutos de circulación añadido, y con tráfico muy denso. También podemos ver la avenida de la Vinguda Meridiana, dirección Montaña, con tráfico denso, en el tramo de Las Navas de Tolosa, hacia el carré de Garcilaso, donde tenemos un tráfico muy denso. En el eje Sands Paralel, también encontramos tráfico moderado, en el tramo entre el carril de Arizala, con el paseo de Santo Antoni, debido a un accidente, de donde podemos encontrar ese tráfico moderado. El resto de calles y vías de la ciudad de Barcelona se encuentran con circulación fluida. Un momento para la capital del país, en Madrid. Encontramos las obras que podemos ver alrededor del estadio de Santiago Bernabéu, en la calle Bailén, y también en la avenida de la Concha Espira, debido a esas obras que está sufriendo el estadio Santiago Bernabéu. El resto de calles y vías de la ciudad de Madrid se encuentran con circulación fluida, sin incidentes a destacar. Waze, la mejor aplicación de tráfico en tiempo real. Recibe avisos en directo de otros conductores para ir por la ruta más rara, enterarte de cuándo llegarás y evitar sorpresas sabiendo qué vas a encontrarte. Instálala gratis y une a los conductores que trabajan juntos para evitar el tráfico. Para actualizarse con la información del coronavirus. Esto no es un juego. Si no seguimos las recomendaciones sanitarias, ponemos en peligro nuestra vida y la de los demás. Ayúdanos a cumplirlas. El Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves 9.417 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 3.715 corresponden a personas diagnosticadas en las últimas 24 horas. Con el cómputo global, asciende a 778.607. En cuanto al número de fallecidos, el departamento de Salvador Illa incorporó 182 decesos más este jueves. Y que ya son 547 la última semana. Con los que se han acumulado, ya desde que empezó la pandemia, 31.973 fallecidos. El BOE ha publicado este jueves la resolución de sanidad por la que las grandes ciudades con mayor impacto de coronavirus, entre ellas Madrid, deberán aplicar nuevas restricciones de obligado cumplimiento en un plazo de 48 horas. Es decir, a partir de las 00 horas del sábado. Tras la polémica surgida entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y Sanidad, la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en el Pleno de la Asamblea que ella no está en rebeldía, por lo que cumplirá todas las órdenes dictadas por el Gobierno de manera estricta, aunque ha avisado que irá a los tribunales nuevamente como hicieron con el pase de fase. De hecho, la comunidad presentará este viernes un recurso ante la Audiencia Nacional contra las restricciones de movilidad que planean sobre 11 municipios madrileños, incluida la capital, y solicitará medidas cautelares, según han informado fuentes del Gobierno regional. Y ahora vamos a hablar de suplementos alimentarios, a bases de agua de mar para deportistas y es que quinto en el laboratorio biotecnológico alicantino dedicado a la fabricación de especialidades naturales a base de agua de mar compuesta por una amplia por ampliar como apuesta quiero decir por ampliar su gama de suplementos alimenticios a base de agua agua de mar para deportistas totum sport junto a totum electrolytes bebida hipertónica elaborada con agua de mar micro filtrada en frío que te aporta hasta 78 electrolitos de asimilación inmediata para una rápida profunda hidratación añade a la línea de productos sus barritas energéticas totum si mineral energy bars y proteicas totum si mineral protein bar en cuatro sabores diferentes cada una el nuevo lanzamiento de quiero de quitón para todo para totum sport un sport hoy madre mía es una fuente de magnesio procedente del agua de mar que contribuye al metabolismo energético normal y a la síntesis proteica el funcionamiento normal de los músculos y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga además estas barritas aportan vitamina b1 b3 b5 biotina y vitamina b6 que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y están elaboradas con ingredientes 100% natural sin aditivos ni colorantes artificiales sin gluten y sin azúcares añadidos únicamente el aporte natural de la fruta el complemento perfecto para consumir en cualquier momento o lugar aptas para dietas veganas y crudiveganas para todo para los más exigentes también son aptos totum sport bars son estas crudas están elaboradas a partir de ingredientes que no han sido sometidos a procesos de calor por lo que conservan todas sus propiedades nutricionales supone suponen un aporte de energía constante con un sabor increíble y una textura cómoda y agradable combinada con la sensación del aporte saciante y energético sin pesadez la incorporación de las barritas de la alimentación diaria tanto en deportes de resistencia como en los más explosivos e interválicos y de fuerza es una opción para muchos deportistas que buscan la sencillez en su uso y además un buen perfil nutricional en función de la composición de las barritas proporcionan unos beneficios u otros por esta razón es imprescindible saber que desee que desean que saber que deseamos que nos aporten cuando es mejor tomarlas y así elegir las correctas las que nos vayan a ayudar para conseguir nuestro objetivo las totum si mineral energy bars son ideales y son una fuente de energía y vitalidad ideales para ante o durante la actividad física su consumo está recomendado principalmente antes entre 30 y 60 minutos antes del ejercicio físico o durante la realización de los estiramientos y competiciones de larga intensidad y o duración cuando se intenten cuando se necesite un aporte de energía inmediato también se pueden consumir como tentempié energético en cualquier momento del día quiron presenta dos sabores en este en este formato el totum si mineral energy bar apple and yogur que es una barrita energética con manzana y espirulina sabor manzana y yogur y el totum si mineral energy bar orange and cinnamon es una barrita energética con espirulina de sabor naranja y canela por otro lado las totum si mineral protein bar son las barritas proteicas con una fuente concentrada de proteínas lo que contribuye al aumento y conservación de la masa muscular se recomienda su ingesta en deportes donde se pueda haber daño muscular por ejemplo y después de una sesión de ejercicios de fuerza y tras finalizar una actividad de resistencia de larga duración también puede ser un excelente tentempié con proteínas en cualquier momento del día quito que es una barrita proteica con semillas de chía y pepitas de cacao sabor cacao y avellanas y la totum si mineral protein bar berries and vanilla que son una barrita proteica con semillas de chía y arándano rojo deshidratado sabor frutos rojos con vainilla donde se pueden encontrar pues estas barritas energéticas como las proteicas se pueden comprarse por unidad o en cajas de 24 unidades en la web de totum sports y en los establecimientos seleccionados estos estos días pasados hemos estado hablando de el próximo lunes 12 de octubre a las 11 de la noche el canal de televisión AMC estrena en exclusiva la esta temporada de fear the working dead que sigue al grupo tras reunificarse en una misión para ayudar a quienes lo necesiten después de ser separados por virginia y sus pioneros el grupo se encuentra dispersado en sus extensos asentamientos morgan en su último mensaje de la pasada temporada imploro al grupo que viviera y que en esta temporada descubriremos lo que significa para cada protagonista algunos se sentirán integrados integra intrigados por la estabilidad y la oportunidad que ofrecen las comunidades de virginia otros se hundirán en la oscuridad y otros lucharán contra esa imposición la vida detrás de los muros de virginia les pondrá a prueba a vivir de diferentes maneras obligándoles a forjar a sus identidades en este nuevo mundo mientras esta nueva temporada de fear the walking dead del actor lynn james se estrenará detrás de las cámaras dirigiendo uno de los episodios por su parte será la tercera vez que su compañero de reparto colman domingo también dirigirá otro episodio de la serie espaldon domingo si any of you are listening si any of you can hear me what we were doing out here it wasn't just about doing right we fought for the future We made the hard call For all of us If you're listening to me Liv I'll hear you If you can hear me Just for Liv I got a job for you Who are you looking for? A man named Morgan Jones Is Mr. F***ing dead or alive? I don't know You will soon Vamos a hablar de alquiler Y es que el temor ante otro posible confinamiento O estado de alarma Ha provocado que muchos sectores tomen medidas Para evitar consecuencias tan negativas Como las ocurridas en plena crisis del coronavirus En este contexto, el sector inmobiliario Ha empezado a introducir la cláusula COVID-19 En los contratos de alquiler nuevos Mediante esta, el inquilino Tiene derecho a rescindir el contrato Antes de la fecha establecida Sin ningún cargo adicional Los contratos, por tanto Son los mismos que antes Solo que incluyen esta nueva cláusula Mediante la cual hay una mayor flexibilidad A la hora de cancelar un contrato Laia Comas Co. de Inedit Barcelona Empresa que gestiona el alquiler de habitaciones Bajo el concepto de co-living Que explica que Por una parte El inquilino no tiene miedo De firmar un contrato nuevo Por si después tiene que marcharse Por otra parte El propietario tiene la seguridad De que va a recuperar la vivienda Y ponerla nuevamente en alquiler En el caso de que el inquilino tenga que marcharse Esta nueva cláusula es totalmente legal Y hasta el momento apenas Se tenía en cuenta Se puede aplicar a cualquier tipo de contrato Y situación Ya sean estudiantes Que están estudiando en otro país Digital Nomad Personas que están fuera por motivos laborales Etcétera A partir de ahora Es importante tener en cuenta esta cláusula Ya que garantiza la seguridad De ambas partes De cara a que al propietario Hay que tener en cuenta Que es una forma de evitar Que viviendas Tener viviendas ocupadas Con impagos Sin rentabilizar Según indica La Yacoma Además Además Pues nos vamos a escuchar música ahora Son las 10 de la noche Y esto es Ocio News Radio Y ahora vamos a hablar de 30 monedas Que tuvo su estreno mundial Como proyección especial Fuera de competición En el 77 Festival Internacional de Cine de Venecia Y tendrá su estreno En España En el Festival de Cine de Sitges El próximo 11 de octubre En noviembre Llegará a HBO España En 30 monedas El aclamado director De El Día de la Bestia Balada Triste Trompetas O Las Brujas de Zaramungui Sumerge al espectador En un mundo Donde nada Es lo que parece Y todo Y no puede ser Y no Perdón Y no se puede confiar En nadie Su protagonista El padre Vergara Es un exorcista Boxeador Y ex convicto Exiliado por el Vaticano En una parroquia De un pueblo remoto De España Cuando Vergara Es relacionado Con una serie De fenómenos Para los males Ocurridos en el pueblo Paco El ingenuo alcalde Y Elena La inquieta veterinaria Tratarán de desvelar Los secretos De su pasado Y el significado De la antigua moneda Que Vergara Mantiene oculta Poco a poco Este insólito Trío De héroes Se encontrarán Inmersos En una conspiración Global La batalla Por el control De las 30 monedas Por las que El apóstol Judas Iscariote Traicionó A Jesús De Nazaret En 30 monedas Está dirigida Por Alex De la iglesia Y coescrita Por Alex De la iglesia Alex De la iglesia Y Jorge Guerrichevarría Madre mía Que apellido Y E incluye Un destacado Reparto Compuesto por Eduard Fernández Miguel Ángel Silvestre Megan Montaner Macarena Gómez Pepón Nieto Manolo Solo O Carmen Machi La serie Es producida Es una producción De Poké Episodio Films Para HBO Europe Con la participación De HBO Latinoamérica La han encontrado ¿Qué es lo que buscan? Y en el Con alegría Yo te absolvo De todos tus pecados En nombre del Padre El Hijo Y del Espíritu Santo No van a parar Hasta que la encuentren Amén Y ahora Nos vamos de cruceros Ya que Costa Cruceros Ha reanudado Sus operaciones Por el Mediterráneo Con itinerarios Que permiten Descubrir Italia Con la implementación De nuevos protocolos Que garantizan Una mayor seguridad Para los huéspedes La tripulación Y los destinos En esta línea La compañía Ha reactivado También Su comunicación Publicitaria A través de una campaña Que muestra una perspectiva Única del mar El concepto Que rodea La campaña Se centra en Mantener En el que Las personas Independientemente De su edad Se sienten Atraídas por el mar Tanto Que todos buscan Ese lugar especial Desde el que Admirarlo La producción Incluye Un cortometraje Que ya está siendo Emitido en España E Italia Y que En breve Estará también Disponible En el resto De principales mercados Europeos Costa Cruceros Permite Gracias a sus cabinas Con balcón Admirar el mar Y hacerlo Con los seres queridos En unas vacaciones Con total tranquilidad La compañía Resume Este concepto A través del Claim Buscar el mar Es parte De tu naturaleza La naturaleza De Costa Es que lo vivas En este momento Perfecto para aprovechar Es el perfecto Para aprovechar La oportunidad Ya que Costa Ofrecerá hasta finales De noviembre Una promoción Que permitirá A los huéspedes Reservar Un camarote Con balcón A un precio Muy especial Y con la posibilidad De cancelación Gratuita Esta oferta Promocional Estará disponible Para los itinerarios Con salida En 2020 Y 2021 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buscar el mar Es parte De tu naturaleza La naturaleza De Costa Es que lo vivas Reserva tu balcón Con vistas Al mar A un precio especial La cancelación Es gratuita Costa Seguimos con Ocio Y ahora Vamos a hablar De un homenaje Y es que El Ayuntamiento De Palma Rendirá homenaje Al histórico Músico Y productor Mayor Quintón Y Reynés Fallecido el pasado Mes de marzo La iniciativa Es impulsada Por un colectivo De músicos Cercano a su persona Y recibe Y recibe el apoyo Del Ayuntamiento Con la que acaba Con la que acaba De publicar un disco Póstumo O la mítica banda Armónica Coja Blues Band Por la que Actuarán también Artistas como Los reconocidos Dentro del panorama Musical isleño Como Víctor Uris Tony Pastor Daniel Higiénico Miquel Ayadó O Chris Juanico Entre otros Proincidiendo con el lanzamiento De Solán de Cabras Su primera botella Hecha 100% De otras botellas Con el que Refuerza su compromiso Con la reducción Del impacto ambiental El agua mineral natural Se une Al actor Félix Gómez Para compartir Unas claves De estilo de vida Saludable Estas rutinas Están destinadas A fortalecer Y dar importancia Necesaria Al bienestar físico Y emocional Y al medio ambiente Así Solán de Cabras Y Félix Gómez Presentan una serie De hábitos Que el actor Lleva a cabo En su día a día Y que le ayudan A ser consciente Y respetuoso Con su cuerpo Pero también Con el planeta Solán de Cabras Comparte estos valores Con Félix Gómez Por ello Refuerza su apuesta Por la sostenibilidad Con su primera botella 100% De plástico reciclado Y 100% reciclable Que estará disponible En el formato De 50 centilitros En los puntos De venta habituales Así como En e-commerce De Mau San Miguel Solana Es decir Tiendasolana.com Barra agua Este logro Se suma A esfuerzos Que Solán de Cabras Viene realizando En materia de sostenibilidad En los últimos años Entre los que Se encuentran El hecho De ser Pioneros En introducir Toda una gama De un 50% De plástico reciclado Las 5 claves Para realizar Un estilo de vida Sostenible Que Félix Gómez Desarrolla Comienza por el deporte Una práctica Esencial Que necesita Hacer Casi cada día Para despejarse Llenarse de energía Y así poder estar Al 100% Física y mentalmente Cuidarse a uno mismo A las personas Y al planeta Es esencial Para lograr El bienestar Tanto físico Como emocional Así como Colectivo El reciclaje Es la siguiente clave De Félix Rodríguez Perdón De Félix Gómez Ha incorporado A su rutina Desde hace años Además Intenta consumir De manera responsable Utilizar Envases sostenibles De marcas Como Solán de Cabras Que está altamente Comprometida Con la economía Circular Para mantener El plástico Dentro de su ciclo Y fuera de la naturaleza Otro de los hábitos Que Félix Gómez Lleva a cabo Es el de mantener Una alimentación Consciente Consumiendo Alimentos Que han sido Producidos De manera ética Y temporada Y de temporada Que contribuyen A no Estresar El medio ambiente Ni sus recursos Naturales Además Consumir alimentos De relativa proximidad Genera un ahorro De recursos Energéticos Uno de los Múltiples beneficios Que obtendrá Solán de Cabras Con su nueva botella 100% de plástico Reciclado Otra de las claves Que muestra El actor Y que preocupan También A la marca De agua mineral Natural Es la huella De carbono Y es que Por ello Es por ello Que Solán de Cabras Logra reducir En un 50% Las emisiones De dióxido De carbono Con este nuevo lanzamiento Por su parte Fénix Gómez Reduce su huella De carbono Diaria A través De los desplazamientos En la ciudad Optando por ir Andando O en bicicleta Siempre que puede Algo que le ayuda En su bienestar físico Y del planeta Por último Fénix Gómez Comparte con Solán de Cabras Su importancia Con el cuidado Y el respeto A la naturaleza Que protege Y custodia Su manantial Garantizando La máxima pureza Del agua mineral Natural Que durante 3.600 años Ha creado A través De un largo Proceso De filtrado Sin contacto Con el aire Con el aire Y protegida De la luz De la luz solar Para enriquecerse De todos los minerales Que caracterizan Su cuidada Composición De un lines De un ácc experiencing La luz La luz De un ácc Quit GoPro bueno y hasta aquí llegamos con el ponte al día de hoy un día más muchas gracias por haber estado todos ahí dejamos con el desmontando bulos que viene cargado de muchas cosas interesantes no os mováis de ahí Brave, el navegador más rápido y seguro de internet patrocina este programa descargátelo en brave.ocio.news I'm 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 I'm